Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Seguimos con nuestro querido amigo San Pablo. Bienvenidos pues a esta segunda sesión sobre San Pablo en este caminar por las sendas, por los caminos de Jesús del Nuevo Testamento. Y vamos hoy a ver si nos rinde el tiempo porque es que hablar de San Pablo emociona y hablar de San Pablo además entusiasma para irse metiendo en su personalidad. Solamente hablar de la personalidad de San Pablo ya es todo una tremenda catequesis. Entonces vamos a ver hoy un poco las fuentes para conocer San Pablo y los relatos de su conversión, perdón, los viajes de San Pablo para luego hablar, por supuesto, de la conversión que ya nos va a introducir más directamente en el estudio, al menos de vuelo de pájaro, de los principales escritos de Pablo. Tenemos dos grandes fuentes, dos grandes fuentes para estudiar a San Pablo, tanto su obra como su personalidad, su doctrina. Y la primera de esas fuentes más directamente de carácter histórico es el libro de los hechos de los apóstoles, aunque la carta a los tesalonicenses, como lo veremos a su debido momento, fue escrita, fue escrita antes que el libro de los hechos de los apóstoles, pero como en el libro de los hechos se nos habla un poco de la expansión de la iglesia, de la conversión de Pablo y de su ministerio apostólico en medio de los gentiles, pues se considera como una de las fuentes. Y la otra fuente, por supuesto, es el conjunto, lo que llamamos el corpus paulino. La obra de San Lucas presenta la figura de San Pablo en la época judía de su vida, en un primer momento, y luego en la época cristiana de su vida, en un segundo momento, mostrando algunos retazos de su vida y al mismo tiempo de su actividad, antes de convertirse en apóstol de Cristo. El autor del tercer evangelio y del libro de los hechos realiza de varias formas su manera de contar la historia. Él es amigo de la retórica y de la narrativa griega, y por eso sabe cómo enfrentar todo lo que se llama el relato, la narrativa, como diríamos hoy. Contar y recontar es su tarea y uno de los objetivos de su arte a la hora de narrar. También hemos de indicar que tiene una manera particular de citar al Antiguo Testamento, acudiendo a fórmulas ya conocidas en el judaísmo. Dicho esto, ¿qué nos dice Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles? Nos habla de San Pablo, y nos habla diciendo que San Pablo era un buen judío. El libro de los hechos de los apóstoles habla del periodo judío de su vida. Pablo está presente en el martirio de Esteban, capítulo 7, versículo 58, del libro de los hechos de los apóstoles. Habla al comandante que su identidad no es egipcia, sino judía, educado a los pies de Gamaliel, en el libro de los hechos, capítulos 21 y capítulos 22. Se confiesa fariseo y cree en la resurrección, capítulo 23 del libro de los hechos de los apóstoles. Y todos los judíos conocían muy bien su trayectoria, como lo afirma ya casi al final del libro de los hechos de los apóstoles, en el discurso de Pablo referido en el capítulo 26. La causa de su condena es haber apelado al César y por ello mismo está prisionero de Cristo, capítulo 28 del libro de los hechos. Estas realidades descritas por San Lucas en el libro de los hechos se compaginan con algunos datos ofrecidos también en algunos pasajes paulinos. En la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 11, versículo 1. Sobre todo porque capítulo 9, 10 y 11, él hace en la carta a los romanos una especie de invitación y de reclamo a los gentiles para que no se olviden que ellos han logrado conocer a Cristo porque el Antiguo Testamento, es decir, la historia del pueblo, el primer pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es la puerta de entrada del nuevo pueblo de Dios, la iglesia a la cual ellos pertenecen. También está en la segunda carta a los corintios, capítulo 11, en la carta a los filipenses y en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. El apóstol de los gentiles pues va adecuando su mensaje al evangelio de Jesucristo y lo va haciendo referencia a tres ámbitos, al mundo judío, del cual no puede prescindir y en el cual realiza su primer momento misionero, al mundo griego y al mundo romano. Estas tres culturas van a ser influidas, influenciadas, van a ser evangelizadas también por Pablo. Pero hemos de precisar algunas observaciones para asimilar a la vida del apóstol con la misma palabra divina que él escribe y ha sido inspirado por el Espíritu Santo. En primer lugar, él no niega que es un hebreo hijo de hebreos, por tanto, hablaba la lengua paterna, el arameo y el hebreo. Pablo se confiesa de origen hebreo, como ya lo indicáramos. Y esto le sirve para captar la atención de sus interlocutores, sobre todo en el anuncio del mensaje, como nos lo dice el capítulo 21 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo había nacido en los comienzos de la era cristiana, en Tarso, 22.3, Hechos 22.3. Y donde Pablo vive su juventud, como lo dice él a Filemón. Y allí, a la vez, luego va descubriendo cómo, por su conversión al cristianismo, ha llegado a madurarse de tal manera de que se convierte en un presbiteroso, es decir, en un anciano lleno de sabiduría. Conocemos su nacimiento por el Libro de los Hechos, en el capítulo 9, que habla de la conversión de Pablo. Y es corroborado por la Carta a los Gálatas, como ya lo indicáramos. Pablo dice en esta carta que después de visitar Jerusalén unos años posteriormente a su conversión, él fue a las regiones de Siria y Cilicia. Se puede interpretar esto como el retorno de Pablo a la ciudad de su nacimiento, porque Tarso era en ese tiempo administrado por el gobernador de Siria. Sabemos que tanto Siria como Cilicia formaban una doble provincia. Cilicia fue hecha una provincia con Tarso como capital, después de la victoria de Pompeyo en el año 67 d.C. y fue más tarde dividida con la rica llanura del este de Cilicia unida a Siria. Luego, tenía un nombre judío, porque el nombre de Pablo se le da posteriormente. El nombre judío que le impusieron era Saúl o Saulo. Así consta en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 58. Pero también se le domina Pablo, Paulos. Normalmente se tomaba en la antigüedad dos nombres afines en la fonética, con vistas a facilitar a griegos y romanos la pronunciación correcta del nombre impuesto a una persona. Este era el caso concreto de Pablo. Pablo también es un nombre latino heleneizado, Paulus. De allí que el castellano sea Pablo o Paolo, como algunos lo dicen, recordando el italiano. La intención de Lucas es doble. El apóstol es llamado Saulo para los judíos y Pablo para los gentiles. Pablo era un fariseo, como él mismo se escribe o se autodescribe en la carta a los filipenses. Y en dicho escrito aparece, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Él es un judío, un hebreo fiel. Es un ciudadano romano a la vez. El nacimiento del apóstol se produce en una provincia siria. La antigua Siria, como ya hemos indicado, pertenecía al imperio romano como provincia senatorial, del mismo modo que Palestina era una provincia procuracional. El apóstol tenía, por tanto, una doble ciudadanía. Era judío de nacimiento y ciudadano romano con todos sus derechos. Así pues vemos cómo el libro de los hechos de los apóstoles nos da una introducción a sus características personales, una descripción y, sobre todo, que nos permite entender esa personalidad de Pablo. Luego tenemos como segundo bloque de fuentes para conocer, entender y profundizar ya más el pensamiento de Pablo, sus cartas. Los escritos de Pablo describen desde su conversión hasta su misión y, sobre todo, el contenido de su misión, el anuncio del evangelio. El apóstol es un convertido. Así lo recogen las fuentes, tanto del hecho de los apóstoles como de las diversas cartas de Pablo. Y hablan, pues, de que es un convertido con todo lo que eso significa en un primer momento, pues, o rechazo o preocupación, porque incluso llegaron a pensar no será una estrategia para ver si se mete dentro de nosotros y nos destruye. Toda persona, por otra parte, como él, siente una llamada. Toda persona llamada lo es para una misión y Pablo es llamado para una misión. San Lucas lo recoge así en el libro de los hechos de una manera, dijéramos, más bien histórica, mientras que el mismo Pablo, con su intensidad, con su estilo, muestra, se muestra una persona entusiasta de esa misión al proclamar y al anunciar el evangelio. Y por eso, como ya lo indicáramos en la última sesión, Pablo dice que él vive para evangelizar. Hay de mí si no evangelizo. Las cartas de Pablo enfocan la misión paulina desde muchos ángulos. El relato de la vocación de Pablo, que vamos a ver a continuación, se describe tanto en el libro de los hechos de los apóstoles como en sus cartas. San Pablo vive una experiencia intensa de conversión y así pasa de perseguidor de los cristianos a perseguido por la causa del evangelio. Las cartas de San Pablo se suelen conocer también como el corpus paulino. Corpus es una palabra latina que se traduce cuerpo, es decir, todo el conjunto de las cartas de Pablo. Si bien es cierto que Pablo escribió muchas cartas en el curso de su actividad misionera, solo 13 de ellas se han conservado en el cano del Nuevo Testamento. Algunos, hasta hace muchos años, consideraban que la carta a los hebreos fue escrita por San Pablo, pero ya los estudiosos han demostrado, y la iglesia sí lo ha aceptado, de que si bien pudo ser de un grupo de discípulos de San Pablo, porque hay ciertas influencias de San Pablo, la carta propiamente no fue escrita por San Pablo, y como veremos a su debido momento, es una, más que una carta, es una gran catequesis homilética sobre el sacerdocio de Jesucristo. Sin embargo, numerosos pasajes paulinos sugieren que también el apóstol escribió otras cartas, además de las 13 conservadas, como lo decíamos ayer al introducirnos en el tema de San Pablo. En la primera carta a los corintios, capítulo 5, versículo 9, se alude a una carta anteriormente escrita a la misma iglesia de Corinto. En la segunda carta de a los corintios, también habla de una carta escrita con lágrimas, compuesta al parecer entre la primera y la segunda corintio. Y se menciona una carta también a los de la odisea, una ciudad, una comunidad cristiana. También es probable que haya escrito algunas otras cartas dirigidas también a los filipenses, que se conoce de una sola. Pero lo importante es que tenemos 13 cartas que hablan de todo lo que es el contenido, no solamente el contenido, sino también rasgos de la personalidad y sobre todo de la vida espiritual de Pablo. Las cartas, pues, de Pablo constituyen ciertamente un gran acervo, una de las grandes fuentes para conocer a la personalidad, conocer la historia, pero sobre todo conocer la propuesta, el evangelio que él está enseñando. Un hecho determinante en la historia y en la vida de Pablo es su conversión. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Por eso vamos a hacer un rápido paso sobre los principales elementos de esta situación concreta. El hecho de ser Pablo un fariseo estricto recibe alguna confirmación de su violenta persecución a la iglesia. Él era un gran perseguidor y no lo hacía por mala voluntad, sino porque se consideraba que estaba así cumpliendo fielmente la ley del judaísmo. Nadie duda hoy que Pablo fuera un violento perseguidor de la iglesia. Esta realidad la refieren sus cartas y también el libro de los hechos de los apóstoles. Así en la carta a los filipenses, él mismo escribe, en cuanto al celo, fui perseguidor de la iglesia. Capítulo 3, versículo 6 de la carta a los filipenses. Pablo era celoso para Dios, semejante pues a aquellos que son mencionados en el Antiguo Testamento, como es el caso de Elías. Y persiguiendo a la iglesia, Pablo creía que estaba haciendo o dando un buen servicio a Dios. La carta a los gálatas refiere este mismo hecho cuando dice en el capítulo 1, versículo 13, dice esta carta, San Pablo pues está hablando precisamente de esa fidelidad a su creencia, a su ley. Y esa fidelidad después se va a manifestar también en la personalidad cristiana de San Pablo. La violencia que subraya San Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles, donde dice, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba a la cárcel. Capítulo 8, versículo 3. San Pablo pues era un hombre muy temido, era un hombre de armas tomar. El mismo libro de los hechos de los apóstoles nos presenta a Pablo como un judío creyente que al inicio continuaba su relación en la sinagoga. O sea, él al principio no rompió con la sinagoga, sino más bien fue allí para, de perseguidor, convertirse en el anunciador. Y nos presenta también al apóstol, San Lucas nos presenta al apóstol predicando en Chipre, en Berea, en Atenas, en Éfeso, en primer lugar a los judeocristianos o a los judíos para convertirlos. Toda persona llamada por Dios contempla por otra vez, por otra parte, el hecho de su vocación como una elección. Y así se puede considerar la conversión de Pablo. Ya mencionábamos al iniciar esta tercera parte, este tercer momento de nuestros caminos con Jesús en la introducción a San Pablo, precisamente eso. De Pablo, siervo de Cristo, Jesús, apóstol, por un llamado de Dios. Él se siente llamado por Dios. El proceso de su conversión no es una realidad rápida, sino la transformación de una vida en otra mucho más intensa. El caso de Pablo es muy original. Parece ser que antes de su conversión era estudiante y casi prácticamente rabino, educado a los pies de Gamaliel y pertenecía también al grupo de los fariseos, como ya hicimos mención en la última ascensión. San Pablo recibe la llamada en virtud de una revelación. Es la revelación del momento de su conversión. El contraste es fuerte entre lo que nos comunica San Lucas en el Libro de los Hechos y lo que va a describir San Pablo en la Carta a los Gálatas. Quizás por manejarse tradiciones diferentes, porque hay énfasis diferentes. Pero lo importante es que en esa conversión descubrimos en primer lugar una llamada y nos narra el Libro de los Hechos de los Apóstoles y lo dice San Pablo, ¿no? Que ha sido llamado por Dios a través de Jesús. Es Jesús quien lo llama. El impacto que dejó en su vida Jesús de Nazaret debió ser considerable. Un fariseo, celoso guardador de la fe, de la ley, de las tradiciones, se siente interpelado en el camino de su vida. Y el apóstol vive su vocación en su trayectoria personal y así entra en la madurez, donde llega a ser maestro de la ley, primero de la ley antigua y luego de la ley nueva. San Pablo llamado precisamente a ser evangelizador. Esa llamada supone un tiempo de conversión y eso lo refiere el Libro de los Hechos de los Apóstoles y también la Carta a los Gálatas. Como en Damasco es donde se encuentra en el camino verdadero, en el camino con el Señor y allí permanecerá con los discípulos. Si Pablo se encuentra en la región de Damasco cuando él se encuentra con el Señor resucitado, es porque posiblemente iba Tarso también a defender su religión y probablemente pues también a cumplir con su misión de perseguidor. Lo que sí es cierto es que allí en Damasco llega con confusión, llega verdaderamente desequilibrado de la conversión o por la conversión, porque a quien él persigue lo golpea. A quien él persigue creyendo que tenía la luz lo enseguece para luego hacerle abrir los ojos y entonces volver a tener la verdadera luz, la verdadera visión que es la de la fe. Después de un tiempo de reflexión, pues San Pablo va también a ir entrando poco a poco a las sinagogas, a enseñar. Y se convertía entonces en signo de contradicción para los judíos. El apóstol estaba acosado por unos y otros y entonces cuando decide, ya después de haber madurado, de haber estudiado, ir a Jerusalén para entrevistarse con los hermanos de ministerio. Las columnas de la fe, los apóstoles, vivían en esa ciudad y es allí donde Pablo tiene que encontrarse. ¿Por qué viaja Pablo a Jerusalén? Solo para ver a Pedro y a los demás apóstoles. Para confirmar su apostolado, para reunirse con los discípulos de Jesús, Pablo quiere que lo vean en Jerusalén. Y las columnas de la iglesia de Jerusalén, es decir, los apóstoles, deben comprender su opción por los gentiles. Y esto aparece en la carta a los gálatas, en el capítulo primero, versículo 18, en el libro de los hechos de los apóstoles. ¿Y qué podemos decir de esto? Las fuentes nos ayudan. Nos ayudan a entender que en el viaje a Jerusalén hay esa doble connotación, la de querer ver y la de dejarse ver por los apóstoles para que entiendan que de perseguidor ahora se ha convertido en anunciador. Y se convierte entonces en apóstol y testigo. Apóstol de Jesucristo es el que ha sido llamado a este ministerio, como los doce, a él también, ahora con una connotación nueva. Como testigo de la resurrección, si bien no es un testigo ocular, pero sí con la fuerza del Espíritu para toda la vida, con una perspectiva de misión universal, siguiendo el mandato de Jesús. De esta manera, ser apóstol comporta un oficio, una misión, la misión de anunciar, anunciar a Jesucristo resucitado. La misión paulina ha sido autenticada por los apóstoles. El mismo Pablo reconoce una gran importancia a quienes son considerados columnas de la iglesia. Nunca se opondrá a ellos. Tendrá dificultades, tendrá diversidad de opiniones, pero siempre mantendrá la unión y la comunión, sobre todo con Pedro, como lo manifestará el capítulo 15 del libro de los Hechos con aquel concilio de Jerusalén. Evangelizar es la tarea que tiene la iglesia, que ha recibido los discípulos y que Pablo ha entendido como su propia tarea, su misión, a la cual se entrega por todo el mundo. El evangelio que anuncia cuál es, Jesucristo. Ya en nuestras primeras sesiones, hablamos de lo que significa evangelio. La palabra evangelio significa el anuncio de la buena noticia de Jesucristo salvador. Y San Pablo es muy claro en esto. Es verdad que después surgen los evangelios, los evangelios sinópticos y el de Juan, que son, desde la historia personal de Jesús, darse a conocer su personalidad, su obra, su mensaje. El evangelio es Jesucristo. Lo podemos ver en varios textos. Capítulo 15, versículo 19 de la carta a los romanos. En la primera carta a Corintio, capítulo 4, versículo 15. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Porque ha recibido lo mismo que los apóstoles. Pablo habla del mismo evangelio de los apóstoles que recibieron ese encargo de Jesús. Y el apóstol, entonces, tiene conocimiento de ese evangelio y ha recibido la llamada de proclamarlo ante los gentiles para que conozcan a Jesús, para que lo sigan. La tarea evangelizadora se va a realizar con la plenitud del Espíritu Santo. El mismo Espíritu es quien lo impulsa a evangelizar en todas partes. Los viajes de Pablo fueron numerosos como fruto de su incansable actividad apostólica y de su profundo celo por el ministerio. Pablo anuncia la buena noticia de Jesucristo a través de su ardor misionero. Esta iniciativa impulsa al apóstol a recorrer los caminos del mundo y se convierte en un infatigable viajero. Los viajes son apostólicos. Son instrumentos. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. Y al anunciar el evangelio, fundar o consolidar las iglesias que han ido creciendo o que han nacido de él. ¿Quién era San Pablo, entonces? ¿Un seguidor de Jesús? ¿O uno de los fundadores del cristianismo? Creo que aquí se pueden conjugar las dos cosas. De perseguidor a ser uno de los que fundaron el cristianismo. Y sobre todo en la gentilidad. Sobre todo en esas regiones donde predominaba más bien el culto pagano. Y es curioso, una cosa curiosa, que Jesús haya elegido a un fariseo, a uno que es fiel a la iglesia, o mejor dicho, a la sinagoga, a la ley, para ir precisamente a predicarle a los paganos. Es verdad que se tuvo que encontrar con muchos judíos en la diáspora. Es verdad que se pudo y se tuvo que encontrar con muchos que venían y se estaban convirtiendo como judeo cristiano. Pero es curioso eso. Es una cuestión. A mí personalmente siempre me ha llamado la atención que el apóstol de las naciones, el apóstol que fue a predicar precisamente en medio de los paganos, era un fariseo que se estaba preparando para ser gran defensor, mayor defensor de lo que era de la ley, es decir, de la religión hebrea. Los viajes paulinos iluminan entonces el esplendor de su apóstolado en el marco universal de la eclesialidad. Si pudiéramos hablar así, cuando estudiamos la teología de la iglesia, nos damos cuenta de que desde Jerusalén, desde lo local de Jerusalén, desde la pequeñez, dijéramos, territorial de Jerusalén y de sus alrededores, se empieza a abrir la iglesia a la universalidad y a la universalidad hasta los confines de la tierra. Y uno de los grandes autores, factores, motivadores, apóstoles de esa universalidad va a ser Pablo. Eso no significa que los otros no lo fueran, porque Pedro también fue a diversos lugares y concretamente fue luego a Roma, porque era el centro, el epicentro de la cultura y de la posible expansión del cristianismo por todo el imperio. La iglesia era una constante preocupación en la actividad de Pablo. ¿Por qué? Porque sabía que era el cuerpo de Cristo, porque sabía que esa iglesia era la asamblea, la eclesía, la convocación, el conjunto de aquellos que habían sido llamados a seguir a Jesús, cuyo evangelio estaba predicando Pablo. Y a la iglesia le dedica lo mejor de su vida porque ha optado por Jesucristo. Su gran apuesta fue siempre la predicación y en cada viaje, en cada ciudad, y en cada aldea, así lo vemos. Los viajes fueron la vocación de suscitar, crear y animar las distintas comunidades cristianas. Si pudiéramos comparar un poco con el tiempo moderno, podríamos hablar de que eran las visitas pastorales que hoy hacemos los obispos, esas serían, pero con un sentido mucho más amplio, por supuesto, serían más bien visitas apostólicas para atender, para consolidar, para animar, para corregir a los cristianos ahí mismo donde vivían. El apóstol no se queda, puede decir, con Cristo a Israel. La misión cristiana, como dice San Lucas, va más allá de Jerusalén, Judea y Samaría. El viaje a España parece una realidad como ya lo mencionábamos, porque era el finisterre, el fin de la tierra en aquella época. La travesía desde Italia a la penúncia sería fácil, como bien lo indica un autor, Murphy O'Connor, porque el mismo Pablo partiría del pueblo de Hostia, cerca de Roma, y podía llegar a la costa de Cataluña en unos pocos días, cuatro días, o al puerto de Cádiz en siete días. La carta a los romanos nos da noticia de esa actividad, aunque sabemos que este viaje no se realiza como narra la carta a los romanos, porque el mismo apóstol no llegaría a ningún lugar de España en un plazo razonable. De todas maneras, este viaje a España, a pesar de los esfuerzos de algunos y su afán de constatar datos que a veces son indemostrables, no lo podemos dar como seguro. La actividad incansable de este misionero que se describe en el libro de los hechos de los apóstoles y en las cartas, nos habla precisamente de una metodología. Hemos hablado de la metodología de la predicación, de la meditación, perdón, de la metodología de la escritura de las cartas y bueno, tenemos esta metodología de ir. Lo que el Papa Francisco diría hoy de hacer una iglesia en salida, podemos encontrar un gran ejemplo precisamente en San Pablo. La misión de San Pablo no tiene fronteras porque es un creyente universal. recogió el mandato del Señor Jesús y lo puso en práctica. Pablo realizó una serie de viajes. Vamos a describir los tres más importantes. El primer viaje que abarca pues Antioquía, Chipre, la Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y el regreso a Antioquía. Pablo es enviado a la misión por la joven iglesia de Antioquía en la primavera del año 45. Va acompañado de Bernabé y de Juan Marcos. Pablo parte rumbo a Chipre donde obra algunas conversiones, especialmente la del cónsul Sergio Paulo, a pesar de la oposición de un mago llamado Elimas. Desde Chipre pasa a la costa del Asia Menor en Antalia y después viene la dura travesía del Taurus. Pablo evangeliza Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y finalmente Derbe para luego regresar a Antioquía. Allí se queda unos cuatro años, el tiempo necesario para consolidar las iglesias fundadas por él y luego regresa a Antalia para poner rumbo a Antioquía, su punto de partida y donde inicialmente había estado pues el inicio de su misión ad yente, es decir, a los gentiles. El libro de los hechos nos cuenta el relato de esta primera aventura apostólica de Pablo. El segundo viaje tiene también como destino Siria, Listra y Derbe, Iconio, Frigia, Galacia, Troade, Samotracia y Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Como ven, es un viaje bastante largo. Después del primer viaje, Pablo y Bernadette se quedan en Antioquía desde finales del 49 hasta la primavera del 50. La atención del mensaje de los misioneros en el primer viaje por parte de los gentiles provoca el primer encuentro eclesial de la historia en la ciudad de Jerusalén para discutir si era obligatorio o no era obligatorio el que los que se convertían debían circuncidarse o aquellos que no se convertían o que eran judíos, que venían del judaísmo, mejor dicho, podían comer la carne de los que se ofrecía a los ídolos. Este libro narra el episodio y lo que se pretende allí es anunciar cómo hay un acuerdo en la unidad de la iglesia y que lo importante no eran las cuestiones accesorias sino la fe y la unión en el en el en el en Cristo el Señor. El tercer viaje es el viaje que se relata hacia Antioquía, hacia Menor, Grecia, Éfeso, Macedonia, va a Rodas, Pátara, Chipre, Cos, Tiro, Tolemaida, Cesarea Marítima y luego regresa a Jerusalén. Pablo pasa el invierno del año 52 al 53 en Antioquía y en la primavera del 53 parte para Asia Menor y Grecia. Tres preocupaciones dominan este viaje. Afianzar las iglesias fundadas durante las dos primeras misiones, fundar la iglesia de Éfeso y organizar la colecta en favor de la iglesia de Jerusalén que estaba pasando muchas necesidades. Éfeso fue una estancia permanente del apóstol aunque antes había estado en Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos como nos dice el capítulo 18 del libro de los hechos. En Éfeso permaneció más de dos años aunque es muy sorprendente el encuentro con algunos discípulos que sólo habían recibido el bautismo de Juan y ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Esto deja entrever las diversas posturas que muchas veces se daban entre los creyentes y cómo él ciertamente trataba de corregirla en beneficio de la unidad de la iglesia. De este periodo son algunos prodigios de Pablo cuando cesa el alboroto abandona Éfeso y parte para Macedonia llega a Grecia donde permanece unos meses y de nuevo las acechanzas de los judíos hacen que sienta persecución y entonces regresa a Macedonia de allí a Troade donde se destiene unos días. Pablo realiza un nuevo prodigio a un joven que se duerme oyendo la predicación y cae desde el tercer piso y muere. Pablo lo resucita como dice el capítulo veinte del libro de los hechos y los discípulos salen para aclarar esto para anunciarlo y bueno esto genera también una serie de dificultades como lo vemos en ese mismo capítulo veinte del libro de los hechos de los apóstoles. Al final de ese viaje regresa a Jerusalén y se presenta a Santiago da cuenta de lo sucedido con los gentiles porque a Santiago porque era el ángel el apóstol el obispo si podemos hablar en esos términos actuales de Jerusalén y luego allí en Jerusalén mismo cuando ese como lo relata el capítulo veintiuno del libro de los hechos es arrestado de nuevo han sido los judíos los causantes de la no expansión del ministerio de la palabra pero a pesar de todo pide permiso al centurión romano que le ha privado de la libertad para hablar y la palabra de Dios no puede ser encadenada ni amordazada y Pablo se dirige en un elegante discurso a sus coetáneos de habla hebrea capítulo veintidós del libro de los hechos su ciudadanía romana le permite apelar al César y no ser apedreado o ser aniquilado en Jerusalén Pablo es enviado entonces al Sanedrín y una aparición del Señor durante la noche le manifiesta que aún debe dar testimonio de él en Roma otra nueva conjuración se produce y de nuevo en Cesarea Marítima ante el procurador Félix a instancia del tribuno Claudio Licias donde en una carta explica la controversia de Pablo con los judíos escucha a Pablo el procurador le remite al sumo sacerdote y Pablo pronuncia un discurso ante el procurador romano y sufre prisión en Cesarea Marítima durante dos años la llegada de Porcio Festo sucesor de Félix hace que apele al César y Pablo entonces va a Roma se dirige en una nave rumbo a Italia y al cabo de quince días atravesando los mares de Cilicia y Panfilia llega a Mira de Licia y en una nave alejandrina navega de nuevo ahí el viento no le es favorable y sufre una tempestad y un naufragio sin embargo nos dice San Lucas que se encuentra salvo en la isla de Malta Pablo luego llega a Italia allí en esa isla de Malta y luego en Italia va a ser huésped de algunos cristianos los misioneros le llevan de Malta a Roma y en Roma pues ya conocemos que se agota la vida del misionero y en algún momento pasa como un personaje anónimo y curioso luego es detenido es juzgado y es condenado a morir se le corta la cabeza esta es la historia por supuesto que deberíamos utilizar mucho más tiempo para hablar de San Pablo pero esta es una historia abuelo de pájaro pero quisiéramos destacar tres cosas que ya hemos insistido primero la tenacidad de Pablo es un apóstol no tiene miedo de perseguidor pasa a ser anunciador con decisión en segundo lugar su centro de atención no solamente para él sino para su predicación y para sus fieles es Jesucristo dentro de una iglesia que va consolidándose poco a poco y por eso Pablo tenaz que anuncia el evangelio de Jesucristo se convierte en un ejemplo de lo que significa ser apóstol apóstol llamado apóstol del evangelio San Pablo es considerado también como nos lo dice su testimonio en el capítulo 26 del libro de los hechos de los apóstoles cuando él narra su conversión Pablo dice que él fue convertido precisamente para ser testigo y servidor como lo dice el capítulo 26 capítulo 26 versículo 15 lo voy a leer yo dije quien eres señor cuando se siente caído derrumbado tocado por el señor dice yo soy Jesús a quien tú persigues ahora levántate y ponte en pie me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante Pablo apóstol servidor testigo Pablo llamado Pablo evangelizador Pablo que con su vida se puede decir hace de su vida de toda su misión el evangelio de Jesucristo es la predicación viva de Jesucristo el señor el salvador si tienen alguna duda alguna interrogante no dejen de comunicarse con nosotros a través de la del correo caminos intro arroba gmail punto com y no se olviden de que ya está en la página diócesisde sancristobal punto online el segundo cuestionario aquellos que deseen tener un certificado pues deben responder positivamente pues exitosamente cuatro cuestionarios que no son difíciles y fíjense que nos comentaba alguien que estaba maravillado porque contestan el cuestionario lo envían e inmediatamente prácticamente se les se les da la la nota correspondiente bueno los éxitos de la técnica que si san pablo los hubiera tenido que no hubiera hecho el san pablo bien nos encontramos en la próxima sesión vamos a comenzar a repasar las principales cartas de san pablo que dios nos siga bendiciando la diócesis de san cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de jesús con monseñor mario moronta